Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Clau y bienvenidos a un nuevo video de postrecitos y juguetes. Y el día de hoy vine a la tienda de Crispy Cream a comprar unas donitas y miren lo que me encontré. Y miren, aquí está el estuche de Dona Miguez de Chamoy. Está súper bonito y es para seis donitas. Y de este lado está el portadona. Esto pues solamente es para una donita, está súper bonito y súper práctico, miren. Aquí está Chamoy, Berinai. Y no veo a Tinga. Aquí está Tinga. Y por supuesto aquí está la Chamoy. Hermosa. Y miren, es estuche para... Está un poco durito. Para seis donitas, así se ve por dentro. Tiene un precio de $289. Y el portadonitas cuesta $199. Esto se abre por aquí. Ya puedes llevar allí a tus donas Miguez. Y cuando compras tu docena de Dona Miguez, te dan esta cajita. Que viene Chamoy, Tinga, los alegríjes, los casimberitos y por supuesto Algodona, Maridona y Belladona. Y vean que súper bonita viene. Aquí dice que es... Me las como solo. Vienen dos adonas. Están súper bonitas. De adona en adelante, no como otra cosa. Y lo mejor de esta cajita es que está llena de donitas. Y lo mejor de esta cajita es que está llena de donitas. Miren que súper bonitas están. Bueno, yo ya las había probado. Están súper ricas. Pero quise venir por más. Y en este videíto le quiero mandar saludos a todos mis amiguitos que siempre están pendientes de los videos. Que me siguen también en Instagram. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos y muchos saludos. Y no te olvides pasar por mi Instagram que está como postrecitos y juguetes. Y eso es todo amiguitos. Espero que les haya gustado mucho el videíto. No se olviden de dejar su like, deditos arriba y suscribirse. Nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!